Con mucho gusto interpreto el bambuco allá en la montaña. Allá, allá en la montaña, allá, cerquita del río, nació hoy noche de luna, bajo las estrellas, mujer y el envío. Allá, allá en la montaña, allá, cerquita del río, nació hoy noche de luna, bajo las estrellas, mujer y el envío. Árboles que no vieron su sombra amorosamente. Corteza de tronco viejo, donde yo grabé su nombre. Sol, sol de mi montaña, suave, rumor de mi río. Se fue la que más quería, y hoy lloró por su desvío. Sol, sol de mi montaña. Se fue la que más quería, y hoy lloró por su desvío. Se fue, se fue una mañana.